¡Suscríbete al canal! Julio, Julio, no, el lunes trabajamos preparando la clase, miren, me levanto la monesia, busco el material educativo, luego pienso en la planificación de la semana y después que escribo los objetivos operacionales, busco las estrategias. Claro que no estoy pensando en ustedes ver todo el día. Al mediodía me doy un banquete, un poco música clásica, moza o bivaldo. Me despejo y duermo una setecita. En la tarde me voy a caminar por el parque central y de una vez aprovecho y alimento la vista con el paisaje. Y en la noche dojo mi piano. Me acuesto temprano y al otro día cuando despierto, estoy listo para la pelea. ¿Qué tú dices? A mí me importa un pito lo que piense el director de la escuela, lo que piensan los demás compañeros maestros, lo que piensen sus padres y ustedes. Me paso los comentarios de todo el mundo por donde no me da el sol. ¿Quién estará llamando a esta hora? Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, aquí, asiento que estoy dando un paso. ¿Cómo dices? No. No puede ser. No me dice. Mira pa' eso. Ah, si eso se veía venir. Sí, cierto. Nadie aprende por cabeza ajena. Nadie. Este, no, yo sé, pero a mí no me metan en eso. Sí, 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 sí. Espera, no, claro que me interesa, lo que pasa es que tengo que terminar la clase. Hablamos después. Es triste decirlo. Es triste decirlo, pero a la escuela hay muchos compañeros maestros incultos o pechincheros y presentados que se pasan la vida pendiente a la vida ajena en vez de estar pendiente a la suya, que bastante fastidia que la tienen. Están con el agua hasta el cuello y la marea subiendo. No sé cómo sobreviven. No sé cómo sobreviven. A ver. ¿Qué discutimos en la clase pasada? ¿Alguien lo recuerda? Julio. Luis Miguel. ¿Talía? Hola. ¿Andy? Pero ustedes no recuerdan lo que... Estuve hablando una hora el viernes y ustedes no recuerdan nada de nada. Increíble. Increíble. No lo puedo creer. Lo veo y no lo creo. Dios mío, pero ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? ¿Pero a qué vienen ustedes a la escuela? ¿Hm? Miren. Esto no es un parque de diversiones. Esto no es la plaza pública. Esto no es la esquina caliente. La escuela no es un lugar donde se viene a relajar y a pasar el tiempo. Esto no es un chiste. Estoy cansado de decirles que la escuela es un lugar donde se viene a aprender y a prepararse para el futuro. Entiéndanlo de una vez. Los maestros no nos podemos pasar cantaleteando todo el día. Contra. Uno se cansa y se fruta. Viene el maestro de educación física. Hace un año empezó a trabajar en la escuela. Los primeros días iba a buscarlos a los salones corriendo y corriendo se los llevaba hasta la cancha. Yo lo voy a pasar con ese entusiasmo. Con esa alegría, con ese deseo de trabajar y me preguntaba, bueno, ¿hasta cuándo le va a durar la entusiasmo? Bueno, a los tres meses, perdió el impulso. Y desde entonces vas a buscarlos a paso lento. Como si no quisiera llegar al salón. Como si quisiera detener el tiempo. ¿Quién vio el último video? ¿Click de arreglable? Por favor, por favor, por favor, no me dejan hablar todos a la vez. Pregunté quiénes lo vieron, no que me lo contaran. Es que no me interesa. Cállense, 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 que se caigan. Para ver televisión sí que son puertos. Si los dejaran, estuvieran viendo televisión día y noche. Y lo aprenden tú. Recuerda que acá están los anuncios. Miren, tienen A en esa clase. Contra. Si pusieran ese mismo interés en la escuela, otra sería la historia. Yo se lo he dicho a mis compañeros. Estoy cansado de decirlo, pero no me creen. Les digo que ustedes no necesitan maestro. De verdad que no. No los necesitan. Por mi madre santa, que no hay quien me haga pensar otra. Parece ser que el único que se da cuenta de la realidad aquí soy yo. Aquí a muchos compañeros todavía no se les ha caído la veta de los ojos. Y se creen que nosotros los maestros podemos cambiar a los demás. ¿Que qué les hace falta? ¿Que qué les hace falta? Y tendría mi consultorio. Enfermeras, una buena secretaria. ¿Estaría haciendo investigaciones? ¿Me estaría ganando un dineral y dándome la gran vida? Mercedes-Benz, yates, apartamento de playa, tarjeta de crédito. No, no, no. Lo hice, no, lo hice, no, lo hice, no, lo hice, no, lo hice. La fría educación. Al sumidero de la universidad. Cuando uno es joven, se cree todo lo que lee en los libros. Y lo que ve en la televisión. Esa película de maestro tuvieron la culpa. Definitivamente, no entendí el mensaje. Pero si, está tan clarito como el agua. Me lo entregaron en la cara y no lo vi. Nadie aprende por cabeza ajena. Nadie. No, 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 que voy a eliminar los comedores escolares. Y la transportación pública. Voy a contar con los dedos de la mano los que me traen a la escuela. Que no puedo hacerlo. Sigan durmiendo de ese lado. No les vaya a pasar como los camarones que se duermen en los ríos. ¿Qué les pasa? Bendito sea Dios. Yo no se los puedo decir todo. Ustedes tienen que ir a la biblioteca. Buscan en los libros, investigar, pasar trabajo. Ustedes quieren que sea lo de todo. Están bien mal acostumbrados. No quieren pasar trabajo. Otros, que pasen trabajo con ustedes. Qué bueno el vivir así, ¿eh? Comiendo sin trabajar. Y mientras, sus padres se pasan la vida sacrificándose para que ustedes no se perjudiquen y vienen ustedes a cogerlo suave a Macoria. ¿Se creen que la vida es fácil y no lo es? La vida es dura. Durista. La vida castiga sin piedad y sin misericordia a aquellos que no están preparados. Y si no están preparados, lo que les espera es la delincuencia y la cárcel. Y ustedes de bien saben que no encuentro lo que les estoy diciendo. ¿Quién era Maela? ¿Por qué le decían el sonero mayor? ¿Quién le puso ese nombre? ¿Hable de él? Vamos. ¡Hablen! ¡No se caen callados! ¡Hablen! ¡Digan algo! Se le está la libertad Y no saben qué hacer con ella Jean Carlos Dilo el voz alta para que todos nos enteremos del chiste No te creas que se me ha olvidado la ocasión En que llenaste el saxofón de bolitas de papel Y después viniste con esa carita fresca Para que te metieran la banda que yo estaba haciendo Ustedes son unos charlatanes que no respetan a nadie Yo no quiero estar aquí perdiendo el tiempo con ustedes Yo no quiero estar aquí perdiendo el tiempo con ustedes Mi abuelo tenía la casa llena de animales Para que cuando viniera la muerte se lo llevara a ellos Y no a los seres humanos Qué loco, ¿verdad? Pero yo no los tengo por eso Yo tenía un perrito chihuahua Pensó que le dan por cualquier cosa Ellos son bien nerviosos Por eso no se les puede molestar Se les controla y se puede morir todo el corazón Mi perrito se llamaba Papotito Le puse ese nombre porque era hijo de papota Pues Papotito comía avena, maicena, harina de maíz Arrolla, bichola con carne ¿Y era inteligente? Sí, inteligente ¡Uuuh! ¿Qué si era inteligente? Si yo no le ponía carne en el plato Él se daba cuenta y se molestaba conmigo Sí, 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 de verdad Y yo para molestarlo le preguntaba si quería carne Y él me decía que sí moviendo su rabito Entonces yo venía ¡Puah! Le cogía y le ponía la carne en el plato Y eso se reía de felicidad ¡Oh! ¡Ay, Papotito, Papotito! ¡Ay! ¡Papotito! A Papotito le gustaba que Que yo lo sacara a pasear en las tardes Pero un día un conductor irresponsable le pasó por eso Lo recogí Y lo enterré en el cementerio de animales que tengo en mi casa Ese día lo comí ni dormí Aquí tengo fotos de algunos de mis animalitos ¿Quieren ver? ¿Un gatito? ¿Un gatito por aquí? ¿Sí? Un gatito Caballero ¿Un perrito? ¿Un perrito? ¿Usted quiere ver? ¿Qué es el perrito? ¡Ah! ¡Qué lindo, perrito! ¡Qué lindo, perrito! ¡Este es Papotito! ¡Papotito! ¿Verdad que es chulo? ¡Papotito! ¡Papotito! Gracias ¿Alguien más tiene fotos? ¿Por aquí? Gracias Existe una diferencia Entre mis animalitos Entre mis animalitos Y ustedes Ellos me escuchan y me entienden Me obedecen Y me respetan Y eso Que son animales irracionales Y yo los quiero mucho ¡Más! ¡Ja, ja, ja! Todos los días Les doy Una sorpresa A ustedes A ustedes Jamás Jamás Se les voy a dar Una sorpresa ¿Cómo es posible Que ustedes no recuerden Lo que discutimos En la clase pasada? ¡Ah! Desde que un disparate Nos dijo Que la memoria No era necesaria En la educación Algunos compañeros La recogieron Y la tiraron Esa raconchón ¡La sacultaron! La consideran Una pieza de museo ¿No la mencionan? ¡Ja! Y es que la mencioné Esta frase Es la educación Es un maestro nacional Y se está Resistiendo Resistiendo Los cambios Sí Se está resistiendo Los cambios Eso es lo que pasa Pero ¿Pero qué van a hacer Esos compañeros Que se creen Que tienen la verdad Agarrada por el banco Cuando venga Otro disparandero Y diga Que la destreza Del pensamiento Y los estándares Ya no sirven En la educación Yo quiero ver eso Yo quiero ver eso Ustedes no se imaginan Cómo trabajé Yo preparando Esa clase Y no valió de nada Miren La gana que me dan Ahora mismo Es de coger Y meterlo En un examen Largo Y Perú Para que se jode Se jode Yo soy el maestro Y el que manda En este salón de clase ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? ¿Quién dijo Que yo tenía que anunciar Los exámenes Y dar un repaso? ¡Ah! ¿Quién dijo? Porque algunos compañeros No quieren decir Que yo tengo que hacer Miren Yo no quiero hablar Más de mis compañeros Pero si mis compañeros Hablan mal de mí ¿Por qué yo no puedo Hablar más de ellos? Aquí muchos compañeros Se creen que son Las últimas Coca-Colas Del desierto Se creen que son Más gente de cambio Y reniegan De aquellos compañeros Tradicionales Sin darse cuenta Que ellos mismos Son más tradicionales Que los mismos Tradicionales Que tanto critican ¿Alguien recuerda Quien era maestro? Hay que acabar Con esta situación Hay que acabar Con esta situación Voy a citar A sus padres Para que Pero para que citar A sus padres Si a la larga Vendrán Son los responsables Los irresponsables Vendrían Si les diéramos Salvo a cambio De otra manera No hay que los vea Por aquí Pero hay una solución Que resolvería Este problema De raíz Las notas Y hablando de notas Imagínense ustedes Que son cantantes De ópera Sácalá Los que canten Como Pavarotti Granada La pintada En papas Preciosas Pero como aquí Ninguno de ustedes Son Pavarotti Ni Plácidos Domingos Les sepa Bajo todo el mundo Esa sí Que sería Una alternativa Pero claro Una solución Como esa Traer unos problemas Absurdos Tus padres Vendrían Protestando ¿A esto? Pero como es posible Que mi hijo Haya sacado una nota Como si que se sabe No lo puedo creer Mi hijo Siempre ha sido Un estudiante Sobresaliente Otros padres Piensan igual que yo Vamos a hablar Con el señor Director En este caso Lo vamos a llevar Hasta las últimas Consecuencias Si usted no le Cambie esas notas A nuestros hijos Pero si Si usted Lo elimina Lo vamos Lo vamos A demandar Veniales Sin cuidado Hagan lo que quieran Crucifiquen Pero el departamento De educación Le echa la culpa Al maestro En vez de decir Responsabilidad A los estudiantes Y a los padres Si los estudiantes No quieren hacer El trabajo El maestro Tiene la culpa No El maestro Es responsable De dar la clase La responsabilidad Del estudiante Es hacer su trabajo En el salón Y si no Los terminantes Tienen que terminar En su casa Y los padres Tienen que revisar La libreta De sus hijos Todos los días Esa es su responsabilidad Que la suman Hay que acabar Con esta educación Tipo mantengo Comedor escolar Y no me voy a Tranquilizar Se soltaron Los caballos Caballeros Me sacaron En moto Y me van a tener Que escuchar Hasta el final Porque ustedes No escuchan Si me escucharan Aprenderían Porque se aprende Escuchando Poniendo atención Y hasta que ustedes No aprendan Esa destreza De escuchar Van a seguir Teniendo problemas En el fuera Yo quiero Que me escuchan Porque de salsa Yo si sé Nadie sabe Más de salsa Que yo Ni ti de curé Alonso Sabe más que yo Aprendan de mí Yo soy Una enciclopedia Soy La biblioteca De papel Aprovechenme Ahora que me tienes Dándoles mi arte Mis conocimientos Y mi genialidad Por una miseria De sualto Un sualto de hambre Pero no por mucho tiempo El año que viene Voy a trabajar A Nueva York Y voy a dar Una cátedra De salsa A la Julián Con el cliente Que se escuchan Con disciplina Y que aprecian A que saldo ¿Qué es lo que pasa? Ah ¿Qué es lo que pasa aquí? Sabor Eso es ¿Quiere? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí?